Vámonos ahora con el tema del regreso a clases presenciales. La secretaria de Educación en el estado, Yaraví Ávila, presentó datos de cómo va avanzando este regreso a clases presenciales en el estado de Michoacán. Datos que son del viernes 5 de noviembre y también algunas actualizaciones ya de hoy lunes 8. El 96, 96% de las escuelas de nivel básico, dijo la secretaria, ya retornaron a sus actividades de manera presencial. Para el día de hoy era el 97% en Educación Media Superior, el 95%, señala Yaraví Ávila. Y para Educación Superior, el 99%. Escuchen. Señalarles que hasta el día viernes teníamos un 96% en las escuelas a nivel básico que habían retomado sus actividades de manera presencial. Ya el día de hoy, lunes, ya tenemos un 97%, quiere decir que incrementó pues un 1%. Asimismo, señalarles que en Educación Media Superior, el viernes teníamos 95%, que ahí está justamente señalando la pantalla, que son 85.577 estudiantes. Y el día de hoy ya podemos decir que tenemos el 100%. A las 10 y media realizaremos un segundo corte para verificar exactamente las estadísticas de manera puntual. También señalarles que nivel superior, regresaron a las aulas, el día viernes teníamos el 90%, quiere decir que el día de hoy ya se incrementó un 9% y tenemos un 99% en los planteles. El día viernes, como bien lo vemos ahí en la pantalla, un 90% en los planteles con una asistencia de 73,092 alumnos, es decir, el 54% de los estudiantes. Veamos los datos que presentó la Secretaría de Educación del viernes 29 de octubre. Para el viernes 29 de octubre, que fue más precisa con los datos que expuso, no como ahora que fue muy global, el 29 de octubre dijo que habían regresado de forma presencial en todo el Estado, tanto escuelas públicas como privadas. En educación inicial, solamente el 15%, el 22 en preescolar, el 27% en primarias y el 18% en escuelas secundarias, lo que corresponde al nivel básico. Ahora, para el corte de hoy lunes, ya habla de un 97%, o sea, fue un aumento casi del 70% de escuelas que regresaron a clases presenciales en aproximadamente una semana según el contraste de los datos que ella misma presentó. En educación media superior, dice que al día de hoy ya el 95% de escuelas habían regresado a clases. El 29 de octubre decía que era el 76% solamente de escuelas. Lo que sí es un crecimiento brutal es en el nivel superior de universidades, tecnológicos, todas las escuelas de nivel superior. Para el 29 de octubre era el 59% solamente de planteles ya en clases presenciales y al día de hoy, asegura Yaraví Ávila, que es el 99%, el 40% de crecimiento. Esos son los números, los datos. ¡Gracias!